El rector de la UNAM, José Narro Robles, aseguró que a pesar de que el origen de los grupos de autodefensa haya sido el que ya estuvieran cansados de la inseguridad, nadie puede hacer justicia por mano propia, ni puede justificar acciones que solo competen al Estado. El rector de la máxima casa de estudios habló del papel de estos grupos de autodefensa. Tienen que entender que deben tener un repliegue y que debe ser el Estado mexicano, los poderes públicos establecidos, los niveles de gobierno, los que se encarguen de darle, garantizarle seguridad a la población. Invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.